¡Suscríbete! El club de su corazón, el Racing de Santander, para enrolarse en las filas del recreativo, el decano del fútbol español. Me atraía la propuesta que me hizo el club. Vine con mucha ilusión e intentando sobre todo ayudar al decano y buscar personalmente tener minutos porque soy joven y poder seguir mejorando y aprender. Estábamos el año pasado ahí arriba peleando por el playoff y por intentar subir y aparte pues que seguramente iba a contar con minutos y no era la temporada pasada esta y obviamente te lo tienes que ganar tú pero bueno, vi una buena oportunidad. A pesar de la competencia por el puesto a su llegada con el entonces titular Jesús Cabrero, la salida de este el pasado verano al Mallorca le dio la oportunidad de afianzarse en un equipo con las miras puestas en devolver a un histórico a donde merece. Intentar que el equipo que es lo primordial esté lo más arriba posible y ojalá porque no pueda estar en los playoff y intentar subir a primero. Bueno, está claro que la gente lleva muchos años sin disfrutar del recreo en primera y lo quiere ver ahí arriba, está claro. Acabamos de empezar, todavía es muy pronto para decir si vamos a estar ahí arriba o no y vamos a ir partido a partido y luego ya al final de liga se va a lograr. Desde la portería, el guardameta es uno de los mejor ubicados para apreciar la evolución en el juego desde la llegada de José Luis Oltra. Sin duda y a pesar del buen recuerdo de la propuesta de Sergi Barzoan en la campaña pasada, algo ha cambiado en el juego de los onubenses. Bueno, a Oltra también yo creo que le gusta jugar el balón como pedía Sergi, pero sí que es verdad que no corremos tantos riesgos a la hora sobre todo de sacar el balón y bueno, eso lo tenemos muy claro desde el principio y luego pues eso, ir de mucha intensidad sobre todo defensiva y salir a la contra rápido. Esta semana el Recreativo visita al Racing de Santander y Sotres volverá a pisar su casa, volverá a pisar el césped del sardinero. Llegará el partido y al final cuando empieza el partido te olvidas un poco de todo. Sí que es verdad que no sé cómo me va a recibir allí la gente, espero que bien, pero bueno, esas cosas no te tienen que influir. Voy a jugar en casa y quieras que no, pues volver a vivir todos esos momentos allí va a ser algo especial para mí, pero bueno, al final te centras en el partido cuando estés allí y te olvidas de todo. A pesar de vivirlo desde la lejanía, el ascenso del cuadro cántabro a la liga adelante llegó al corazón de muchos que no pudieron vivirlo en primera persona. Pues hombre, yo desde la distancia con mucha alegría porque yo soy el Racing que está de toda la vida y luego pues hablando con los compañeros pues con mucha alegría después de todo el sufrimiento que tuvieron durante toda la temporada y nada, sobre todo pues eso, un desahogo y con mucha ilusión para este año, el segundo. Ese ascenso le permite a Sotres este fin de semana regresar a casa. No será lo mismo que cuando vestía los colores verdiblancos, pero seguro que al volver a los vestuarios del sardinero, el volver a pisar el césped y ver las gradas abarrotadas, despierta algo especial en un meta joven que tuvo que marcharse para aprovechar su oportunidad. Sotres este fin de semana.